Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es decir, hoy en día decirle a un joven, no uses la tecnología, pues sería como hace un tiempo decir para muchos, no escribas una carta. Yo me acuerdo hace unos años, hace 18 años, cuando llegué a Colombia la segunda vez, escribía… Escribía, bueno, mi padre se quejaba de que yo nunca escribía, él tampoco mucho, pero bueno. Y un día me puse en cada aeropuerto a escribir una carta, o sea, fue una carta escrita como en un montón de días, y la escribía cada vez que estaba en un aeropuerto, y era la felicitación de Navidad, porque se quejaron que no felicitaba Navidad, entonces empecé en marzo a escribir la carta de felicitación de Navidad. Hoy en día, pues esto no es necesario, de pronto desapareces y empieza, niña, ¿dónde te has metido? ¿Qué haces? ¿Estás bien? Y mucho más para las nuevas generaciones. Hoy en día hablamos de lo que son los nativos digitales, que son aquellas personas, aquellos jóvenes que nacieron después del año 1993, que es el año que se considera el boom de la tecnología, y del internet, de la era digital, interconectada, que es una realidad que para ellos les viene dada, para los que nacieron después del año 1993, los que nacimos entre ese año y 1945, pues somos de la posguerra. Esto es, los que nacieron entre esta época son los que se llaman hoy en día nativos digitales. ¿Y qué es lo que cambia? Los nativos digitales no necesitan instructivos para funcionar en este mundo de la tecnología. Uno ve hoy a una niña, un niño de dos, tres años, que maneja el celular mejor que nosotros. Nosotros nos dan un celular digital, un computador y tienen, a ver, enséñame cómo. Ahora me lo cambiaron, me cambié el teléfono y no sé cómo encontrar los contactos. No sé cómo envío un archivo por este teléfono que es de otra marca y otro modelo. Sin embargo, hoy en día los niños, a los jóvenes, es como si esto naciera con ellos. Y es un momento de la historia en que por primera vez el intercambio de papeles en el estudio, en muchos casos se hace hasta innecesario. Es decir, la tecnología nos ayuda si la utilizamos bien. Tiene muchas herramientas que permiten estudiar, que permiten aprender. Pero el problema está cuando hacemos un mal uso de ellas y cuando empezamos no se utilizan como se deberían utilizar. Vamos a hablar de esto. Tiene luces y sombras, es decir, tiene cosas muy buenas y también cosas muy malas. Le afecta un problema general de nuestra época, el progreso de las capacidades humanas, que son hacer, saber, comunicar, etcétera, que no siempre ha sido precedido o al menos acompañado por la adquisición y la difusión del saber y la prudencia necesaria para gobernarlas adecuadamente, de forma que esas mayores capacidades redunden en el bien de los individuos y de la sociedad y no en su empobrecimiento y corrupción. La tecnología avanza, pero qué tan preparados estamos nosotros para utilizarlas hoy en día adecuadamente. Es decir, que no se conviertan en un arma contra nosotros y contra la sociedad. Para esto es necesario hacer del Internet un recto uso. El problema ético del Internet es que lo usemos bien, que tengamos la formación y la virtud necesarias para usarlo rectamente. qué debo ver, qué debo usar y cuándo debo tener la fuerza de voluntad para decir, no más, hasta aquí. Para hacer un buen uso del Internet, usarlo siempre para algo determinado, buscar algo concreto, sabiendo dónde buscarlo o utilizando un motor de búsqueda cuyo funcionamiento se conoce bien. El tema de conectarse, simplemente por pasar el tiempo, porque estoy aburrido, se convierte normalmente solamente en curiosidad, en pérdida de tiempo, y ya tiene algo negativo, que en muchos casos da lugar a cosas más graves. Es decir, hay contenidos en Internet que inducen o pueden inducir a cometer pecados contra la fe, la caridad y la justicia. En el momento que el uso del Internet me empieza a apartar de Dios, me empieza a ser causa de pecado, ahí estoy haciendo un mal uso del Internet. Para hacer ese recto uso, tenemos que aplicar los principios morales acerca de las ocasiones de pecado. ¿Qué nos dice en esto la moral? Que existe el grave deber moral de evitar ocasiones próximas, libres y graves, y se debe también poner los medios necesarios para hacer remotas las ocasiones necesarias. Si yo sé que me meto a Internet, hoy en día abres Google en el teléfono y enseguida te aparecen un montón de noticias, porque ya no hay que buscarlas. Si me meto sabiendo que puede aparecer algo, y en la mayoría de los casos no tengo ni que pensarlo, que puede ofender a Dios, que puede ser causa de una ocasión grave de pecado, y esto lo hago libremente, nadie me mueve a meter el dedito así, o sea, hacer clic. Ahí estoy ya poniéndome en ocasión de pecar, estoy ofendiendo a Dios. Y de evitar también, y poner los medios para hacer remotas las ocasiones de pecado. Hay veces que estás metido en Internet, no tienes un buen filtro, lo que sea, aparece una imagen provocativa, indecente, que en muchos casos, tal vez no en el mismo momento, pero después, me lleva a ofender a Dios. Tengo que poner los medios para evitar esas ocasiones de pecado. Pero el Internet también tiene oportunidades. ¡Qué malo es el Internet! Escucha uno muchas veces. Malo y bueno. Debemos verlo como una herramienta de ayuda, y aprovechar así todo lo que pone a nuestro alcance de una manera sana y prudente. Miren, en este Congreso el Internet nos ha sido de gran ayuda. Gracias al Internet, muchas personas nos están siguiendo en este momento, desde distintos lugares, de aquí Colombia, a otros países. En el Congreso de Jóvenes pudimos tener una transmisión en vivo, con 300 jóvenes en Perú. Muchas personas tienen hoy acceso a una educación básica o una educación superior, que no pueden desplazarse por su trabajo, por sus condiciones de vida, y lo pueden hacer a través del Internet. Pero esto es una herramienta si lo hacemos de una forma prudente, sana. Las redes sociales mejoran la comunicación con amigos o familiares lejanos. Como les decía hace unos años, o era la carta, yo como soy de España, mi padre ofrecía telefónica una llamada gratis en Navidad a los familiares que tenían misioneros en el extranjero, a las familias que tenían. Y entonces era el día que más podías hablar, porque se te llamaban otra vez del año, era, venga, venga, habla rápido, que esto corre mucho, que vale mucho dinero. Hoy en día te conectas por Skype, por WhatsApp, te ves, a pesar de la distancia. Es una forma, es un medio que facilita la comunicación. Facilitan el aprendizaje con cursos online o incluso con carreras universitarias a distancia. Trabajo, hoy en día tenemos también, por ejemplo, lo que es teletrabajo, ¿no? Gente que trabaja, mujeres incluso, que tienen hijos y trabajan desde su casa a través del teléfono, del internet. Y es una forma de ganarse la vida. se puede buscar empleo. Antes poníamos un aviso en el periódico para buscar, necesito un profesor, necesito, hoy pones un aviso por internet y te llegan hasta lo que no estás buscando. Riesgos y consecuencias de un uso inadecuado. Riesgos. Los contenidos que pueden impactar el desarrollo evolutivo de los menores de edad. Hay contenidos que hacen daño a los menores de edad porque no están preparados para enfrentar esa realidad. Contacto con usuarios malintencionados, ahora lo vamos a ver más adelante, lo que es el sexting, el bullying, el ciberbullying, el grooming, por medio de herramientas de mensajería instantánea, chats, foros, correo electrónico, todas estas cadenas que se han difundido, ahora vamos a hablar también de ellas. Descarga de archivos, documentos, imágenes, música, vídeos que se encuentran contaminados, el uso por parte de menores de los datos de cuentas bancarias para realizar compras online, contratar servicios de cualquier tipo, hacer apuestas, etcétera. Y el tema al que queríamos también llegar, la adicción. El internet produce, con un uso descontrolado, produce adicción que se conoce en psicología, en psiquiatría, como desorden de adicción al internet. Los niños como los adultos pueden llegar a generar dependencia. Es ese afán de buscar muchos casos en los jóvenes, afecto, aprobación, alguien que me quiera, aunque no lo conozca, que me ponga un like pendiente, subo una foto, tenemos una convivencia de chicas en Armenia. Eran todas adolescentes y se pasaron los dos días del encuentro tomándose fotos. No voy a hacer las posturas, porque creo que no, me pega mucho. Pero todo el día las veíamos con el celular tomándose fotos, subiéndolas a internet, subiéndolas al Facebook y que buscan, buscan la aprobación. Buscan la aprobación, tal vez una aprobación, en muchos casos una aprobación falsa, que es que me aprueben muchas veces por algo que no soy y que crea esa falta de madurez. la tecnoadicción, ¿qué es? Es la dependencia o uso obsesivo de dispositivos digitales y todo lo que conlleva la tecnología de la información y comunicación, así como hacia los videojuegos, una dependencia que no sólo deteriora la funcionalidad del adolescente, sino que le abre el camino hacia otras adicciones. Igual que otras adicciones genera el cerebro, genera esta sustancia, la dopamina, ante el estímulo, también el estímulo de las redes sociales produce esta sustancia en el cerebro y por lo tanto busca cada vez más conectarse, aparta de la realidad. el internet en muchísimos casos no nos hace más sociables, sino al contrario menos sociables, porque nos aparta de lo que pasa alrededor. Aquí la hermana Hilda con su grupo de jóvenes les hizo, no sé si lo contaron ayer porque me perdí la, bueno, ustedes no estaban así que lo puedo volver a contar, hicimos un rosario en un parque, rosario por la vida, ¿no? Y lo organizaban ellos y el reto, por decirlo de alguna forma, que les puso a los jóvenes fue que la preparación era no usar el Facebook, creo que fueron nueve días antes. Tres meses antes me están haciendo señas por allá las víctimas de la hermana Hilda. Entonces, y lo lograron y alguno me decía me estoy dando cuenta de un montón de cosas que antes no me daba cuenta. Es que estaban aislados. Al principio costó un montón despegarse del Facebook, luego se dieron cuenta que no lo necesitaban, que para ser sociables no necesitaban estar pegados a esto. ¿Cómo identificar al adolescente que está viviendo esta adicción? Pasan más de 90 minutos diarios en esa actividad, al adolescente o al adulto, ¿vale? A cualquiera. Pasan más de 90 minutos diarios en esta actividad, pierde totalmente el contacto con su entorno, se muestra irritable cuando le interrumpes. Déjeme tranquilo. Miente cuando le preguntas cuánto tiempo lleva ahí sentado. Descuida sus deberes escolares o sus quehaceres domésticos. Considera el Facebook como su único medio para socializar y deja de lado actividades físicas o recreativas. se le hace común faltar al respeto a otros usuarios. Empiezan ahí insultos, etc. Cada vez se dedica más tiempo a estar conectado o videojugando. Va con el celular a la comida, va con el celular al baño, va con el celular a la cama, se levanta con el celular. Antes de decir buenos días a la esposa, le digo buenos días al WhatsApp. Maneja ansiedad por el hecho de estar lejos de la computadora y euforia o excitación de saber que se conectará. Constantemente está pensando en navegar, en chequear su Facebook o videojugar. La mayoría de los tecnoadictos descuidan su apariencia personal, sus hábitos y sus rutinas que le permitan funcionalidad. es como una obsesión. No tiene por qué tener todos los rasgos, pero muchos de estos ya indican adicción. Me falta algo, o sea, Dios mío, se me perdió el celular, me robaron el celular y si tengo que elegir entre pagar la cuota del semestre de la universidad y comprarme un celular nuevo, elijo comprarme un celular nuevo aunque no pueda seguir estudiando. Esto es real, es real. En otras palabras, han convertido la tecnología, el videojuego, la información o la comunicación en un eje en el cual gira su vida al punto de considerar que es el único medio para ser feliz. ¿Qué quiero que me regales? Un celular. ¿Ya? Un iPod, lo que sea. es como lo imprescindible, me puede faltar la novia, me puede faltar la madre, me falta Dios, pero no que no me falte el celular. ¿Cuáles son las consecuencias de esta adicción? Dificultad para postergar la gratificación, lo queremos todo ya. Si no me responden ya, me empiezo a impacientar. Quiero llegar a la meta antes de haber subido la montaña. Quiero llegar a la cima sin haber hecho el esfuerzo de escalar y subir. Y esto luego se refleja en la vida diaria, en el trabajo. Recibe uno a un joven, no a todos, para que luego no me peguen los que están aquí, que son trabajadores míos. Recibo a un joven y a la primera frustración en el trabajo es que me siento frustrado, lo primero que me sale mal, me siento frustrado, no logro impactar en esta organización. Falta innovar, yo quiero innovar, muy bien, pero para llegar a la cima tienes que subir la montaña y subir la montaña no es ya, no es como que me pongan, me respondan un whatsapp, no es como que me pongan un like, a veces te demoras diez minutos en responder y ya, auxilio, dejan respirar un poquito. descuido y abandono personal, desatención de roles importantes, cuidado a los formadores y los padres de familia. Mucho del abandono de los jóvenes y los niños hoy se debe al mal uso de la tecnología. No permito que el niño, el joven me interrumpa cuando estoy chateando, respondo de mala manera, no tengo espacio para dialogar con él porque estoy metido en otro mundo, no me doy cuenta de sus preocupaciones, de lo que pasa. Niños solos por padres conectados. Inmadurez psicológica y social porque no me doy cuenta de lo que pasa a mi alrededor intolerancia a la frustración, síndrome de abstinencia. En España se dice cuando un drogadicto le entra el síndrome de abstinencia tiene el mono. Aquí nos da el mono por el por la falta cuando nos falta el internet y tenemos esa adicción, esa ansiedad que produce la falta de esa sustancia que me estimula, de ese estímulo que mi cerebro ya se ha acostumbrado, que es ese síndrome de abstinencia, también se da cuando hay adicción a la tecnología. ¿Qué estará pasando? ¿Qué me habrán dicho? ¿Me habrán mirado? ¿Qué pasó con la serie que estaba viendo? Es como un ¿qué va a pasar? Pérdida del control de impulsos. Miren, antes uno tenía en la pantalla la televisión, esas televisiones antiguas, que algunos todavía las conocimos en blanco y negro. Oye, un día hablábamos de eso en la comunidad con unas hermanas jóvenes y se morían de la risa, porque no se podían creer que algunos hubiéramos visto todavía esos aparatos. Entonces, pues sí. Oye, y bueno, había una serie y tenía la expectativa de ver el capítulo al día siguiente, de esperar el final de la serie para ver qué pasaba. Pero hoy en día veo una serie por internet y me salto 20 capítulos para ver el final. ¿Ya? ¿Qué es lo que que pasa con los que leen libros por el final? Dicen que los inteligentes en el libro empiezan a leer el libro por el índice, por el principio, ¿no? Y los curiosos por el final, los que leen. Conductas antisociales, que es otra de las consecuencias del mal uso del internet. El excesivo tiempo que pasan los adolescentes en las redes sociales es una condición de riesgo para la aparición de conductas antisociales. El aumento del tiempo dedicado a las redes sociales reduce en exceso el tiempo dedicado a otras actividades e influencias necesarias para el desarrollo equilibrado de la adolescencia. Estoy tan metido en el internet que no me doy cuenta de lo que pasa a mi alrededor. Vamos a hablar de las redes sociales. Las redes sociales nacieron como un nuevo modo de comunicarse, pero han ido mucho ya, mucho más allá, hasta cambiar el modo de funcionar de las personas. Han sido capaces de alterar no solo el modo de interactuar, sino que ahora mismo son uno de los medios de entretenimiento más populares, hasta el punto de que una persona puede dedicarle muchas horas cada día. Los jóvenes llegaron al mundo al mismo tiempo que las redes sociales, los nativos digitales después de 1993 y por eso las asumen como parte integrantes de sus vidas. Tienen una gran atracción por cinco razones principales. Producen nos ayudan a tener interactividad, permiten desarrollar multiplicidad de tareas al mismo tiempo. Desde ahora el espacio y el tiempo ya no son una frontera. Escribías una carta y tenías que esperar un tiempo largo en que te llegara la respuesta. Pones un correo electrónico que en muchos casos ya ni se usa. Pones un mensaje en una red social por WhatsApp, por Facebook, donde sea y en el mismo momento puedes tener una respuesta. Ya no son una frontera infranqueable gracias al desarrollo de la tecnología que se vuelve en una plataforma multiplicadora de la voz de las minorías. es algo que también tiene el riesgo de caer en lo que se llama el multitasking que es la multiplicidad de tareas aunque en muchos casos tampoco es multiplicidad de tareas sino es esta dispersión esta falta de concentración. Tiene el riesgo de caer bueno, favorece la dispersión la mala gestión del tiempo y la superficialidad. Si nos enganchamos en las redes sociales sin un fin real sin buscar un bien o analicemos cuánto tiempo perdemos conectados a ellas tiempo que a lo mejor podemos dedicar al estudio a la formación a hacer un trabajo a hacer el bien no es que sean malas pero si no las utilizo con un fin concreto bueno se convierten en un obstáculo la otra razón de la atracción la sociabilidad prolonga las relaciones offline en los medios online el desarrollo tecnológico permite ampliar las áreas de conocimiento mutuo gracias a la facilidad que ofrecen en compartir materiales digitales pero también tiene el riesgo de la fugacidad y propia profundidad de los mensajes generados puedo ser social pero mostrar una realidad que no tengo ¿ya? Intimidad crean espacios de intimidad y privacidad si se hacen de una forma responsable es una oportunidad de publicar o no determinados contenidos reflexionar sobre la repercusión de sus acciones con el riesgo de que una gestión de las redes cerrada al consejo de sus padres de sus formadores en los jóvenes podría promover el aislamiento del mundo adulto y por tanto de sus oportunos consejeros para saber disfrutar aún más y de modo más adecuado de las redes se hace un uso de las redes por ejemplo estos retos que el tema de la ballena azul ahora vamos a ver un poquito que creo que fue bastante conocido ahora hay otro juego que se llama Momo que está ya me están poniendo la paleta del tiempo me tienen que devolver los minutos que no hable en las otras conferencias este juego Momo que está de moda ahora que es un montón de mensajes que les ponen pero tienen que hacerlo aislados de sus padres bueno personalidad información ilimitada y ante esto hay dos opciones aprovecharlas correctamente o aprovecharse de las circunstancias voy a ir un poquito más rápido vamos a ver peligros para los menores el ciberacoso o el ciberbullying que es esto se refiere a todas las formas de actitudes agresivas intencionadas y repetidas hacia una o varias personas que ocurren sin motivación evidente adoptadas por uno o más estudiantes pudiendo desembocar incluso por su insistencia en el suicidio es un acoso invisible para los padres y sobre todo para los profesores lo novedoso aquí está en que están metidas las nuevas tecnologías la difusión que tiene a través de internet por lo que es de especial importancia prestar atención a lo que pasa por las redes sociales de los niños los jóvenes en las redes sociales el tradicional acoso escolar se amplía y se magnifica la víctima es avergonzada y humillada ante sus compañeros y entorno social pudiendo llegar a ser acosada incluso por un grupo los contenidos ilegales permanecen se expanden y es difícil eliminarlos lo que hace que la situación de la víctima se alargue y empeore tipos de acoso sexual exclusión social psicológico físico cómo actuar ante esta situación no responder a las provocaciones del acosador pero esto se puede hacer si el formador el padre el profesor se da cuenta de que esto está pasando ya sea porque esté pendiente hay que tener vigilancia o si el hijo el alumno el joven lo comunica no responder a las provocaciones del acosador ponerlo en conocimiento de la familia y el centro escolar debe actuar inmediatamente vamos con el gromin el gromin es la captación de menores con fines sexuales miren hace unos meses la hermana Natalia que por ahí está luego les va a hablar quería comprar una cámara queríamos comprar una cámara para la formación que tenemos virtual de un grupo de formadores formación de formadores que tenemos online con nuestra nuestra obra y bueno se fue a comprarla y la persona que se la vendió le dijo diariamente vendo una cantidad muy grande de estas cámaras porque las utilizan para pornografía para grooming para sexing etcétera ya nosotras la íbamos a utilizar para una formación la rueda de prensa que tuvimos al inicio del congreso la hicimos con esa cámara pero hoy en día las utilizan para todo esto constituye el repertorio de estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la confianza de un menor a través de internet con el fin último de obtener concesiones de índole sexual establece lazos de amistad obtiene información logra el envío de imágenes comprometidas a través del ciberacoso del chantaje y esto ya luego empieza con la alarma social cuando se difunden estas imágenes ¿cómo establecen el contacto? a través de chat de redes sociales de páginas de exhibición física eligen a su víctima usan el messenger y otras aplicaciones que permiten privados para hablar de una manera más íntima y personal ganan su confianza simulan ser otra persona chico o chica amable y educado amenazando y chantajeando desde el principio y suele tener instalados el acosador programas que sirven para grabar la emisión de la webcam de su víctima consecuencias psicológicas para las víctimas miedo incluso a salir de casa inseguridad en sus relaciones con los demás pánico a los desconocidos pérdida de amistades humillación pública al ver sus desnudos conocidos en su entorno escolar o personal disimulación disminución de rendimiento escolar cambios de carácter y comportamiento el sexting o sexcasting el menor como víctima voy a poner un video cortito de este tema es con subtítulos así que hay que estar un poco pendiente cortito cortito I thought I knew who he was I didn't want to let him down I couldn't get away He hurt me It was out of control I couldn't stop it You made me feel special Like he was the only one The only one he wanted to be with The only one he wanted to talk to The only one he wanted to see You know, really see That's when it started When it got out of control When I thought I was going to get into trouble But there is a way forward It's better to tell someone Someone who can make it stop Then it won't happen at all Now I know you can do something Now I know it's never too late Because you see I thought I knew I thought I knew I thought I knew who he was I didn't want to let him down Come get away No supera la tecnología Depende uno de una pila Se acabó la pila Y se acabó la tecnología Gracias Bueno ¿En qué consiste el sexting? En la difusión o publicación de contenidos Principalmente fotográficos o videos De tipo sexual Producidos por el propio remitente Utilizando para ello el teléfono móvil O otro dispositivo tecnológico A través de e-mail, redes sociales O cualquier otro canal Que permitan las nuevas tecnologías Razones Falta de la cultura de la privacidad Antes Nadie entraba a tu habitación Hoy en día te metes con un celular Tiene todo el mundo dentro Los jóvenes No tienen muchas veces La gran mayoría de los casos La conciencia De lo que supone Empezar a tomarse fotos Y subirlas a internet No saben Muchas veces La repercusión Que esto tiene La menor conciencia De los riesgos Y exceso de confianza No va a pasar nada Adolescencia Despertar sexual Y sexualización Precoz de la infancia De esto ya nos habló Gabriel esta mañana Inmediatez de las comunicaciones Esta inmediatez hace Que en ocasiones No exista Periodo de reflexión No pienso Si lo que voy a hacer Tiene repercusión O no Para mí O para los otros El sexting Aumenta el riesgo De sufrir Groming Por parte De pederastas Y de hecho El proceso Del groming Pasa habitualmente Por la obtención De fotos eróticas De los menores El sexting Aumenta el riesgo De sufrir Ciberbullying Pues Proporciona Armas A los acusadores Para humillar Al menor O a la menor Que ha posado Desnuda O en poses eróticas El sexting Y la pornografía Infantil Están Muy relacionados Esto Es Mucho más común De lo que Muchas veces Nos podemos imaginar Lo que los niños Y los jóvenes El uso Que hacen De un teléfono celular De un internet Cuando están Fuera De la vigilancia De la orientación De Sus padres Sus maestros Etcétera Vamos a hablar De los retos Vamos a ver Es el vídeo Que explica un poco Lo de la ballena azul Que ya varios Lo conocemos Pero para aclarar Un poquito Y las consecuencias Que esto Tuvo Ya Encontramos en redes sociales A este joven De Marruecos De 17 años Cada día Sube la foto De los retos Que dice Ir superando Día uno Se corta Con la cuchilla En el brazo Día tres Se hace Tres cortes Con una cuchilla También en el brazo Día cinco Como manda el juego Si está preparado Para convertirse En una ballena Se tatúa Sí Estos son los primeros retos De una lista De 50 El juego De la ballena azul Que si continúa Haciendo Esto le llevará El día 27 Siete a las vías De un ferrocarril Y el día 50 A suicidarse Saltando Desde un edificio Le escribimos Y le preguntamos Por qué lo hace Y nos contesta Porque odio mi vida Le preguntamos Si su familia Sabe que lo está haciendo Y por qué no pide ayuda La última vez Que dije a mis padres Que me quería suicidar Me pegaron Hasta hacerme sangrar Ellos son la razón Por la que estoy deprimido Le ofrecemos ayuda Desde España Y nos interesamos Por si sus amigos También siguen el reto Mis amigos No quieren jugar Y estoy orgulloso De ellos No gracias No necesito ayuda Los adolescentes Que son más susceptibles De entrar A formar parte De este juego Son aquellos Que necesitan Mayor aprobación Del grupo Y que necesitan Mayor reconocimiento Porque en su entorno Sienten Que no son Suficientemente Reconocidos Este peligroso juego Se detectó Por primera vez En redes sociales Rusas Hace dos años Y los Mossos De Escuadra Acaban de identificar En Barcelona Un caso Que podría tener relación Una adolescente Está ingresada Tras detectar Su entorno Que lo estaba siguiendo Policía y Guardia Civil Dicen que podría No ser el primer caso En nuestro país Y recuerdan Que hay que asesorar A los menores Sobre el uso De redes sociales Encontramos en redes sociales A este joven De Marruecos De 17 En este juego De la ballena azul Que bueno Tuvimos también Varios casos En Colombia Que se tiraron Llegaron al reto 50 Y se tiraron De un séptimo piso No me acuerdo Pero murieron Hay que ver también La motivación De lo que está detrás De esto Que no es solamente Bueno pues Un reto Sino lo que quería El joven Que lo creo Era acabar Con todos aquellos Que a él le parecía Que eran inútiles Para la sociedad Es un juego Que deliberadamente Llevaba a los jóvenes A los adolescentes A el suicidio Vamos con Momo Momo es un juego Que está de moda Que está de moda Similar A este De la ballena azul Bien Bien hay Juegos Bien hay Juegos virales Que pueden ser Muy peligrosos Y está causando Muchas preocupaciones Así es A nivel mundial Juego del momo Ese es el nombre Con el que se lo denomina Y se vuelve viral A través de whatsapp Así que Atención a los padres Ahora Carolina Nos va a contar De qué se trata Y cuáles son los cuidados Que hay que tener Caro, buen día Buenos días Buenos días Si vamos a hablar De esta imagen En principio Que tiene que ver Con momo Así lo han denominado Entre los más jóvenes Este viral Surge en un grupo Cerrado de facebook Que pasa Con esta imagen Hacia whatsapp Entre los adolescentes Incluso pre-adolescentes ¿Cuál es el concepto? Es que Se tiene que viralizar Esta figura De esta mujer Que supuestamente Aparece de madrugada En las habitaciones De los chicos Les va a pasar Cosas malas Si no lo comparten Hasta ahí Puede llegar a ser Un juego entre los chicos Una cuestión de terror Pero cuál es el problema Es que Luego Pasan un contacto De whatsapp Al cual Hay que comunicarse A cierta hora Y empezar a conversar Ahí está el problema Porque no es un solo Teléfono de whatsapp Es un teléfono extranjero En algunos casos De características De japón En principio Pero empiezan A viralizarse Otros números De teléfono Donde la foto De whatsapp Es esta imagen Esta imagen surge De una obra de arte En japón De 2015 Que se empieza A viralizar En ese grupo Inicial de facebook Me preguntarán Bueno Y que conversan En esos chats De whatsapp Donde supuestamente Contesta Esta imagen Bueno Empiezan a viralizarse O enviarse Imágenes obscenas Imágenes macabras Y pueden Empezar a intercambiar Información Con ese whatsapp Quien está detrás De ese whatsapp No se sabe Entonces Los grupos De grooming Que es el acoso A través de redes sociales Piden que los padres Tengan absolutamente Cuidado Y atención A que si los chicos Están intercambiando Chats Mensajes de whatsapp A través De este mecanismo Que tengan muchísimo cuidado Porque que puede haber Intercambio de imágenes Inapropiadas Para menores Puede haber acoso Puede haber extorsión Pueden decirte Si pero yo sé Que te llamas tanto Como saben Ese dato personal Porque tienen el número De whatsapp Del chico Y lo pueden buscar En internet Y si no tienen Bien configurada La privacidad En sus redes sociales Pueden acceder A todos los datos personales Entonces pueden extorsionarlos Con los datos personales Que sepan También puede haber El robo de datos personales Y esto con muchísimo cuidado Incitar a conductas violentas O suicidas Todo esto Estamos hablando De menores Entonces Este tipo de juegos A través de redes sociales Hay que tener muchísimo cuidado Sobre todo Si nos están viendo Sobre todo padres Ver si nos están En medio de esto Si en medio de este intercambio Por whatsapp En muchos casos Le van proponiendo Distintos pasos O distintos retos A los chicos Y de hecho Hay un caso De una chiquita Que se quitó la vida Aquí en la Argentina En Mashwitz Una nena de 12 años Que lo que están investigando Justamente Es si había participado O si había caído Digamos en esta red Y se había jugado A esto en Momo Así se lo denominan Te acuerdas El juego de la ballena Era también Exactamente Muy similar a eso Exactamente Pero en este caso Lo de la ballena azul Aparecía como un listado De retos publicados Y que los chicos En distintos grupos privados De whatsapp De facebook Empezan a viralizar En este caso Es en cada celular De los chicos No hay grupos Sino que es Directamente Un mensaje Que les va llegando Quien está detrás Un delincuente Seguramente Y una de las indicaciones En uno de los juegos En uno de los casos Que pudieron analizar Era que le pedían Al chico Conectate a tal hora Tenés que estar solo Aislado Digamos que no haya un mayor Principalmente le piden En alta Y todo esto Pues en la mayoría De los casos A espaldas De los padres De los maestros De las personas Que tienen que estar Pendientes De lo que ocurre Con los hijos Con los jóvenes Es necesario Es necesario Ya que la tecnología Hoy en día Forma parte De nuestras vidas Llevar un estilo De vida Online Positivo A la habilidad Para manejar El internet Ha de acompañar El conocimiento Y la prudencia Necesarios Para el uso Correcto Se necesita Una educación Moral Y firmeza De convicciones Sanas En el usuario Hay que aprender A gobernarlo Y no dejarse gobernar Por el internet No usar el internet Sin saber Que buscas Por tener tiempo libre Para encontrar novedades Evitar la ocasión Próxima Libre Y grave De pecado Y usar el internet Para hacer Todo el bien Que puedas Lo que nos decía Gabriel Esta mañana Es una muestra De lo que se puede hacer Con el buen uso Del internet Grupos Donde se detecten Estas cosas Donde podamos Contrarrestar Donde podamos Difundir Imágenes Juegos Videos Atractivos Para los jóvenes Para los niños Pero A través de los que Se transmita El bien Es necesario Que tengan Filtros Y protectores Para el uso Del internet Muchas veces Para uno mismo Y también Para los niños Y adolescentes Son programas Capaces De analizar En el acto El contenido De la página web A la que se desea Entrar Impedir el acceso Al usuario Al contenido negativo Los controles De los padres Son muy útiles Necesarios En un momento dado Hace unos años Tenía un ingeniero De sistemas Que no era Cristian Era otro Y entonces Detectó Que la gente Que trabajaba conmigo En vez de trabajar Se estaba metiendo A ver no sé Qué cosas en internet Entonces puso un filtro Que cada vez Que alguien Le daba click Al Facebook Aparecía una imagen Usted está siendo Vigilado Por ABC Prodein No era usted No Ya Un buen filtro Nadie más Yo creo que me imaginaban A mí detrás de ellos Las nuevas tecnologías El internet Constituye una poderosa Herramienta De comunicación Pero hay peligros Que pueden afectar Gravemente A la familia Debe ser usado Rectamente Es decir Para un bien Determinado Evitando Todo aquello Que constituya Un mal moral Para resumir Lo que hemos dicho Pueden constituir Un gran peligro Para los menores Es necesario Un sano control Y vigilancia Por parte De los padres De familia Para evitar El mal uso En los menores Y una auto Vigilancia En los adultos Para evitar Caer en pérdida De tiempo Pornografía Etcétera El internet Constituye Una poderosa Herramienta De comunicación Que si se sabe Utilizar Con prudencia Permite hacer Un bien Enorme Para ayudarte Y ayudar a otros Recuerda Poner filtros Y protección En la computadora Aprende a manejar Las redes sociales Y no te dejes Manejar Por ellas Y Aunque no lo puse En la diapositiva Ojalá Que como dijo Nancy Dejemos de ser nice Y Empecemos Entre todos A unirnos Y a poner Estos medios Que son medios Buenos Si los utilizamos bien Al servicio del bien Ya Que había una Señora Una madre familia En Cali Que me decía No encuentro que ponerle Por internet A mi hijo Porque No hay lo que busco Ojalá Que de aquí Salga un grupo De valientes Que empiece A producir A poner Contenido bueno Diferente Atractivo Porque a veces Parece Que lo que es bueno Tiene que ser feo Ya Eh No Que empecemos a poner Todo ese contenido En internet Para Contrarrestar Ya Y que estemos alerta Ante todos estos peligros Para nosotros Y sobre todo Para nuestros niños Y adolescentes Muchas gracias No me dejan decidir Yo quiero vivir No me dejan No me dejan No me dejan No me dejan Tieno